Y suena esa musiquita y ya sabemos que comienza a la carta y hoy de verdad que me complace mucho saludar a mi invitada porque es una invitada que además de todo pues tiene conocimientos en el cuidado del cuerpo humano, entonces le doy la bienvenida a la doctora Natalia, qué rico que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ella es nutricionista, así como nos gusta para comer tranquilos, para tener balance y poder incluir todos estos ingredientes tan deliciosos. Nati, contanos qué nos vas a preparar. Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso postre que incluso lo podrían hacer en sus casas especial para el Día de Amor y Amistad. La idea es que hagamos un producto que es libre de azúcar. Les voy a hablar también un poco acerca del tema del gluten en la dieta que está mitificado, pero bueno, hoy vamos a hacer esa preparación libre de gluten utilizando ingredientes deliciosos. El chocolate yo creo que a todos nos gusta y podemos encontrar ahora en el mercado chocolates que son reducidos en azúcar. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que de una vez comencemos, ¿listo? Perfecto. Bueno, entonces para nuestros brownies vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de chocolate semi amargo sin azúcar, 20 gramos de endulzante con sucralosa, 170 gramos de inulina, ahorita nos contás qué es eso, 200 gramos de huevos, 240 gramos de harina de arroz, 50 gramos de leche semidescremada líquida y tibia y hay que hacer esa aclaración porque ya sabemos que viene leche en polvo, viene un montón de leches que de almendra, bueno. Y 2 gramos de sal, eso es todo lo que necesitamos, tómele ahí el pantallazo a su televisor para que guarde entonces esa lista de mercado que vamos a necesitar para los brownies sin azúcar. ¿Nos van a quedar melcochudos, deliciosos, así como nos gustan, sí o no? Exactamente, van a ser unos brownies melcochudos y esto nos va a determinar también el tipo de producto que cada persona quiera consumir. Hay personas que les gustan más tipo torta, otras personas les gustan melcochudos, entonces en los tiempos de horneo uno puede modificar esas características. Listo, Nati, entonces ¿con qué comenzamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla, no tenemos que dejar que esta hierba, simplemente es que se derrita y cuando ya esté líquida vamos a empezar a adicionar... Cari, aquí por favor, gracias. Listo, ¿le subimos del todo o como a medio? Ahí está, súper bien. Listo. Sí, simplemente que se derrita, aquí vamos a utilizar mantequilla, la mantequilla proviene de la leche de la vaca, hay dos ingredientes diferentes que es mantequilla y margarina. En este caso utilizamos la mantequilla porque nos va a dar también un sabor especial. Esta grasa yo también la podría reemplazar por otras grasas como por ejemplo aceite, puede utilizar, ahora se utiliza, se usa mucho el aguacate, podría reemplazar esta cantidad de mantequilla por aguacate. Se me ocurre también que estas mantequillas de maní, de almendras, también nos pueden funcionar como sustituto de esa grasa. Exactamente, y eso nos va a ayudar a cambiar un poco la calidad de la grasa. La mantequilla si es consumida con moderación no va a tener un efecto negativo en salud, va a tener efectos si diariamente durante todo el día adicionamos mantequilla, pero cuando se trata de un postre que es ocasional no vamos a tener ningún inconveniente, pero podríamos utilizar cualquier otro tipo de grasa. En ese caso ya no derretimos, obviamente no ponemos a calentar ni la mantequilla de maní ni el aguacate, sino que lo que derretimos es el chocolate. Aquí lo que vamos a hacer con esta mantequilla ya derretida es que allí mismo vamos a derretir el chocolate. Entonces cuando esté líquida vamos a llevar esta mantequilla a un bowl que esté frío, porque si yo hago toda la preparación en la olla, como va a tener huevitos, se me pueden cocinar ahí. Entonces la idea es pasarlo a otro molde. Ya casi está por derretir. Bueno, yo veo que aquí tenés unas moneditas de chocolate que ya vemos como mucho en el mercado, aquí las tenemos y se me ocurre, no sé, si de pronto eso lo podemos sustituir por cocoa, cacao o alguna cosa que sea en polvo, que tengamos más a la mano. Se puede sustituir por cacao en polvo, nos pueden quedar más secos los brownies. En realidad la ventaja que tiene este chocolate es que nos da esa característica de melcochudo. Sí, que quedan muy, muy humeditos. Exactamente, y el sabor es muy diferente, porque aquí tenemos todos esos sólidos del cacao que son los responsables del sabor. Adicionalmente, esos sólidos del cacao tienen antioxidantes, cosa que no vamos a encontrar en mucha cantidad en los cacaos en polvo. ¿Por qué podríamos sustituirlo? Yo lo he hecho también con chocolate de mesa, el chocolate de barra convencional. El que batimos. Exactamente. Listo. Lo importante es que no tenga azúcar, si vamos a hacer el producto sin azúcar, entonces que este tampoco tenga azúcar. Bueno, aquí ya va a estar la mantequilla, voy a adicionar el chocolate, en este momento solo nos queda un grumito muy pequeñito de mantequilla. Vamos a poner el chocolate. Y el solito se va a ir derritiendo. Esta mezcla es la que yo voy a pasar de una vez al bowl. Listo. Para que no se me caliente toda la preparación en la olla. Y que además también el chocolate es un producto como muy sensible al calor y pues sí que pesar que se nos dañe por exceso ahí de... Exactamente. No podemos llevarlo al calor durante mucho tiempo porque puede quemarse. Los brownies se van a dar cuenta que es una preparación muy simple. Es sencillamente batir los ingredientes que queden integrados. Como lo que los queremos, los queremos hacer melcochudos. Aquí no usamos batidora manual ni la batidora que incorpora aire. Sí, porque la idea no es que suban, sino más bien que quede una cosita aplastadita. Y por eso vemos que entonces no hay ni polvo de hornear, ni bicarbonato, ni nada de eso. Ahorita, mientras que yo leía los ingredientes, veíamos una cosa rara. Que yo por lo menos pues como repostera, panadera y en toda mi vida pues como cocinera yo no he visto que se llama inulina. ¿Eso qué es? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer reemplazos de azúcar, utilizamos edulcorantes. Que los edulcorantes son aditivos que nos dan un sabor dulce a la preparación. Pero ellos tienen un poder edulcorante muy alto. Es decir, para yo reemplazar 10 gramos de azúcar, solamente necesito un gramito de endulzante. Una gotica de estevia. Exactamente. O de cualquier endulzante que tengamos en el mercado. Entonces yo necesito algo que me dé volumen, que me reemplace ese volumen que normalmente tiene el azúcar. En esos volúmenes yo puedo utilizar carbohidratos que son fibra, que incluso van a tener una función especial en el paciente diabético. Y es que me disminuye la absorción de los carbohidratos. Entonces en este caso yo utilizo la inulina. La inulina es un ingrediente que se puede conseguir en tiendas de ingredientes alimentarios, tiendas químicas. Proviene de la chicoria, es una raíz, hagan de cuenta como la yuca. Y de la yuca se extrae la fibra. Esa es la inulina. Pero esa raíz se llama la achicoria. O también hay otro tipo de inulina que se obtiene del agave. De donde sale el tequila, de esa misma planta se extrae la inulina. Entonces esta inulina me va a reemplazar el volumen que no estoy utilizando del azúcar. Y adicionalmente me le está dando fibra y otras propiedades nutricionales al producto. Bueno, como les parece la clase del día de hoy, es que además de todo la doctora, pues sí, ella atiende consulta, pero también da clases. Contanos de esas clases mientras que vamos entonces ahí terminando el proceso tan fácil de estos brownies. Bueno, yo soy nutricionista, dietista. Aquí, Cari, voy a ir adelantando. Vamos a adicionar el endulzante en este momento. Es un endulzante a base de sucralosa. En productos que van a ir al horno, no recomiendo utilizar la stevia porque se daña. Sí. No puede ser llevada al calor y tiene un sabor. Deja un sabor muy, 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 muy rarito. Exactamente. Y más si uno todavía no está acostumbrado como a la transición de esos sabores, cuesta mucho. Entonces, qué rico que nos hagas esa advertencia. Exacto. Entonces, aquí yo utilizo la sucralosa. La stevia es normal que sepa planta porque proviene de una planta. Entonces, deja sabor residual, pero definitivamente no es recomendada para hornear. Ya tengo aquí el endulzante. Vamos a adicionar ya en este momento la inulina. Bueno, y les sigo contando. Entonces, yo soy nutricionista. Esta pasión por la repostería nace desde que yo era pequeña. Cuando yo era chiquita, más o menos a mis 10, 11 años, me encantaban los brownies. Y recuerdo que iba a una tienda de helados muy reconocida. Y los martes había una promoción que era dos por uno en brownies con helado. Y ahí estabas vos siempre. Y ahí estaba yo siempre. Hasta que me diagnosticaron con hipoglicemia reactiva y me dijeron, no puedes volver a comer dulce. Eso para mí fue lo peor. Sí. Entonces, empecé a leer mucho. Pero mira, que eso me gusta porque es que la gente también cree que porque son niños o porque de pronto estamos delgados, no tenemos riesgo de adquirir una de estas enfermedades. Y como bien lo decías desde el principio, todos los excesos ahí, eso va acumulando como una alcancía y eso revienta. Exactamente. Y ahí empecé a leer mucho sobre cómo elaborar endulzantes, cómo hacer productos de repostería sin azúcar. Y lo primero que de allí surgió fue un endulzante. De hecho, tengo una marca de endulzante que es con la que elaboro todos mis productos. Y yo sabía que quería ser nutricionista porque... Tenemos un invitado. Sí, un invitado por aquí. Una abejita. Entonces, a partir de esto, empezó como en hacer mucho el amor por la repostería, pero yo quería ser nutricionista. Entonces, hice mi carrera de nutrición, pero finalmente siempre estuvo claro que quería también ser repostera. Vamos a adicionar por el momento los huevitos. Y empecé de luego a estudiar repostería. Yo me gradué como repostera hace dos años aproximadamente. Y ahí estoy. Entonces, todo lo que hago procuro hacerlo saludable, muy orientado a esos pacienticos que tienen diabetes, triglicéridos elevados o simplemente para personas que deseen disminuir el consumo de azúcar. Bueno, y me encanta entonces tener esa alternativa porque acá siempre le hacemos publicidad que los alimentos tienen que ser como la gasolina nuestra, de donde nosotros sacamos toda la energía y toda esa materia prima para regenerar nuestro cuerpo. Entonces, qué rico que también a veces pequeemos, pero que también otras veces seamos un poquito más conscientes y así estemos sanos, así no tengamos ninguna enfermedad, sepamos que nos tenemos que cuidar. Exactamente. Eso debemos prevenir y no curar la enfermedad. Exacto. Vamos a adicionar la leche. El orden en realidad de adición de los productos no interfiere mucho. Lo más importante es hacer ese primer paso de derretir la mantequilla con el chocolate, pero de ahí en adelante se pueden adicionar los ingredientes como nosotros deseen. Doc, de pronto levanta el globo porque es que se ve una mezcla que está muy fluida, no está como tan compacta, de pronto como muchas y a veces de pronto pensamos que todavía no está o que tenemos que echarle más harina de no sé qué y mira que sí, es muy fluida. Es muy fluida. Igual ya aquí vamos a adicionar la harina de arroz. Harina de arroz que igual podemos sustituirla por, no sé, harina de lenteja, harina de trigo que pues a mí me encanta para la repostería porque es muy versátil. Exactamente. Ahora hay muchas de garbanzo, bueno, de lo que usted quiera la puede sustituir, solamente que sí varía un poquito pues el sabor. Exacto. Esta harina de arroz la estamos utilizando con el objetivo de tener una preparación que es libre de gluten, ¿sí? En realidad las personas que deben eliminar la harina de trigo de su dieta son quienes son diagnosticadas con una enfermedad celíaca, que es la intolerancia o una alergia al gluten que ya ha sido confirmada. El resto de mortales, como diría yo, podemos consumir con tranquilidad la harina de trigo, lo importante es también la moderación. No sé si alguna vez has visto que hay personas que desayunan pan, luego comen galletas, después almuerzan pastas, luego otra vez pan, entonces es un exceso de gluten en la dieta que obviamente va a tener sus efectos a nivel gastrointestinal. Y recordemos, por ejemplo, que un pan integral no quiere decir que no tenga gluten, el gluten es la proteína que trae, por ejemplo, el trigo, la cebada, el centeno. ¿Qué más se te ocurre que trae gluten? Trigo, avena, cebada y centeno, esos son los cuatro cereales que van a tener gluten. Listo, entonces muchas veces la gente se pone a eliminar el gluten caprichosamente y caprichosamente comete muchos errores porque comen avena, ¿cierto? Exactamente. O de pronto, por ejemplo, comen pastas y entonces no, o sea, si vamos a tener una dieta estricta con el gluten, de verdad seamos estrictos y que sea por una causa diagnosticada. Ya confirmada. Porque si no, nos vamos a complicar mucho la vida sin sentido. Y lo otro es que más adelante también, ya vamos a servir este brownie en su molde, más adelante podríamos tener una intolerancia al gluten. Pasa como cuando dejamos del todo la leche y es que empezamos a tener intolerancia a esa leche, entonces pasa lo mismo con el gluten. No debemos dejarlo porque sí, solamente porque es una indicación donde ya sabemos que tenemos una enfermedad celíaca. Bueno, Doc, esto me imagino que se va a horneo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo, qué temperatura? Estos brownies yo normalmente los llevo 12 minutos a 160 grados. Eso es rapidito. Es súper rápido y me quedan melcochuditos. Así me gustan a mí. Cuando los queremos más duritos, simplemente lo que hacemos es aumentar el tiempo, 15 minutos aproximadamente, con eso es suficiente. Si los quiero tipo torta, que suban un poquito, les puedo adicionar algo de polvo de hornear o bicarbonato, pero en realidad mi preferencia siempre es no utilizar estos agentes. Así solito queda perfecto. Listo, Doc. Vos trajiste el resultado final para que nos lo mostres y ahí en pantalla veíamos toda la información de la doctora, ya saben que los asesora en caso de querer mejorar esa nutrición, en la edad que usted se encuentre, siendo joven, siendo ya mayor. También dicta estos talleres que me encantan y me parece pues como la oportunidad perfecta para todas esas personas que de pronto muchas veces preguntan por este tipo de productos, que se animen y los hagan. Ahí vemos entonces que estás decorando y me parece muy chévere porque sí, así planito no se ve tan chévere, pero yo creo que ya con la decoración eso visualmente cambia mucho, Doc. Muchísimas gracias por invitarnos a cuidarnos y por medio de estos ingredientes tan deliciosos a transformarlos y a tener un resultado tan especial. Ahí entonces nos quedamos con la decoración que nos propone la doctora Natalia y vámonos a una nota que nos tiene Carolina que está desde la fiesta del libro con todos los emprendedores de hecho en Medellín.